Bueno, es un agrado, primeramente, desear a usted una linda noche, pero para no estar diciendo que es un agrado todas las noches, es mejor darle las gracias a usted por la oportunidad que nos permite para estar a ustedes aquí en el programa Dejar al Pueblo, un espacio destinado para estar con ustedes y llegar más allá del alma. Creo que este día es un día histórico, en esta fecha del 6 del 8 del 2021 va a quedar para los anales de la historia. El objetivo es o era y seguirá siendo, en la medida que podamos tener esto así, va a ser un gran acontecimiento, porque el objetivo de nosotros era transmitir simultáneamente con Torgorradio.com, salir en el canal de YouTube y también transmitirlo a través de la plataforma del Movimiento Cívico Patriótico, aparte de eso, del canal de Conducturio Intimino Channel. La realidad es que ha sido un éxito, porque ya hemos pasado de 34 mil reproducciones y creo que la cosa va para más. Desde que comenzamos este esfuerzo, sabíamos que era de esforzarse. Las comunicaciones avanzan vertiginosamente, los medios de comunicación digitales son una gran herramienta para el auditorio, sobre todo en el caso de nosotros que tenemos 52 entre páginas y perfiles desde 2012. No sabemos cómo lo hicimos, pero lo abstenemos. Entonces, como en esta cosa de credibilidad y por una cuestión de respeto a ustedes, me he de decir que nosotros no esperábamos llegar a esto, pero sí, ha sido posible gracias a la tecnología y a los conocimientos que tiene Lapsel, que es la empresa que nos hace estos programas para bien. Entonces, hoy estamos transmitiendo en directo, bien contentos de hacerlo, bien contentos de venir y están llegando a ustedes de primera mano para estar transmitiendo también a través de prensa hispánica, uniendo a las naciones con las comunicaciones. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, que era necesario hacerlo. Y era necesario porque consideramos, consideramos que los productos, bienes y servicios que tienen que vender en base a la instalación, digamos a los lugares. Y a nosotros los que es Facebook, no tenemos ese problema de venderles un producto. Y a los amigos que están también en la cuenta de Twitter, que tenemos 1400 seguidores y los que no me conocían en Facebook, yo soy Eduardo Beltrán y agradezco a todo corazón a ustedes que si no es cierto, nunca hemos hecho negocios o nunca me han comprado nada, pero hemos tomado la decisión de que usted nos conozca para que podamos interraccionarnos y podamos hacer negocios. Sabemos que usted tiene una empresa que tiene, qué sé yo, una venta de hamburguesas, que tiene una empresa de seguros, que tiene un negocio pequeño, mediano o grande. Y dice, aquí estamos, aquí estamos. Era necesario dar la cara porque no habíamos hecho esto en Prensa Hispánica. Entonces, ya volviendo en directo con ustedes, no nos queda más que venir y avanzar. Estamos pasando también en directo a través de LinkedIn, a través del periódico Prensa Hispánica de New York y Washington. Y eso era. Ha sido un día bien interesante. Y por supuesto que pronto también por ahí se va a pasar en las demás páginas donde está la revista Economía y Finanzas, que vienen unas cosas bien interesantes. Cada quien en su rollo. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Y eso es interesante. Es interesante porque tenemos que dinamizar la economía, tenemos que hacer luchones, tenemos, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas súper, súper, súper excelentes. Entonces, estos esfuerzos son gracias a la iniciativa que hemos tenido de ir viendo cómo satisfacer las necesidades de cada uno de ustedes. Y dar ese salto de calidad que se requiere en un mundo globalizado, donde la razón de ser, donde la razón de ser son ustedes como empresarios. Y usted como televidente. En 2007, era una cosa que nadie podía creer que iba a pasar eso. Tener un canal de televisión era siete veces más caro. Ya no se diga transmitir. Tener, estar pasando a los frames que requiere una cámara de mil, de mil ochenta o de mil cuarenta, que tiene de capacidad. Pero ya estar pasando el setecientos cuarenta o algo así, ya para nosotros eso es mucho. Entonces, estamos transmitiendo con una buena calidad como que si fuera televisión. Nosotros queremos dar las gracias a ustedes, que nos permiten hacer las cosas bien, que nos permiten venir y de primera mano estar en sintonía en esta noche de frío, que nos envuelve la pasión, que nos envuelve el corazón, que nos emanan esas vibraciones extrasensoriales. Donde la mente tiene que funcionar y es haciendo una vibración extrasensorial para que todos aquellos que estén enfermos se curen. La mente funciona en base a lo que usted manda. Si usted manda una sensación buena, el resultado va a ser bueno. Pero es usted con su corazón, con su corazón que tiene que dar al mundo, que tiene que expandir, que tiene que ser solidario. El país vive en unas situaciones complejas, con golpes de Estado, a las instituciones democráticas. Y en esas cuestiones no es así. El país tiene que ser un país diferente, donde todos nos respetemos, donde todos hagamos la diferencia. Si mi campaña como diputado era normal, aprendí de la campaña, aprendí todo lo que yo he aprendido, todo lo que sufre la gente en las calles. Nos robaron mil cosas. Y claro, si nos robaron, nosotros sabemos que el plan de seguridad no sirve. Porque estamos pagando las consecuencias de la inseguridad que tiene el país. Pero también han robado, no solamente en este gobierno, que ha gastado miles y millones de dólares de dinero. También en otros gobiernos pasados, porque aquí no venimos a atacar a nadie, ni hablar mal de nadie. Entonces, nos sentimos contentos de estar transmitiendo con ustedes a través de esta plataforma digital. Y me encanta, me encanta, me encanta. Y es necesario hacer las cosas bien, hacer las cosas muy bien, hacer las cosas tres veces bien, 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 bien. Bien, entonces, la suma de uno más uno son dos, dos más dos son cuatro. Cuatro más dos son seis, seis más dos son ocho, ocho más ocho son dieciséis. Aquí no es la suma de uno más uno que es el ombligo, no. O como aquel que le dijo, mire, ¿cuánto es? ¿Cuánto es uno más uno más uno? un mesón así de que no, aquí somos serios en lo que estamos tocando y es necesario que también así como producción está compartiendo mientras estamos transmitiendo usted tiene la oportunidad de decirle mire, queremos que nos reparten nos dé la publicidad queremos que nos diga como hacer para salir adelante claro si usted si usted no se pone a trabajar difícilmente se va a lograr claro es necesario y también por primera vez se está transmitiendo en el periódico en el blog de cara al pueblo es increíble como hemos venido de menos a más y quiero ser bien sincero aquí me apareció y le di click y me aparecía el blog de prensa hispánica que tiene 17 mil seguidores nosotros por todos bien tenemos alrededor de unos 17 bien tenemos unos 60 mil seguidores lo que pasa que no lo habíamos homologado pero esperando que con la incorporación de la gente en la revista economía y finanzas la cosa cambie la cosa cambie y que usted también pueda pueda comprar media página un cuarto de página un octavo de página nos vamos a ir adecuando a las necesidades que usted tenga porque esa es la verdad si usted adquiere la publicidad vamos a hacer una gama de servicios una gama de beneficios que le favorezca a su negocio tenemos que unirnos la necesidad es grande si bien es cierto usted está en Estados Unidos pero nosotros no tenemos problema para dinamizar la economía a través de www.econopuli.com para hacerle marketing marketing digital entonces claro esto ha sido un esfuerzo caballar esto ha sido un esfuerzo que merece la comprensión suya y sobre todo que vengamos y que transmitamos como tiene que ser porque si usted se lo mira y no valoriza este esfuerzo sería frustrante y muy frustrante entonces queremos llegar con ustedes a hacer las cosas bien a hacer las cosas por el país nosotros no agredimos a nadie queremos queremos que el país salga adelante que el altísimo de Israel el uno y el único del pueblo de Israel esté en su corazón bendito el pueblo de Israel que nos permite tener esa esa solidaridad estamos unidos con el pueblo de Israel esa es la pura verdad porque si usted tiene Shalom en su corazón si tiene paz en su corazón va a poder hacer paz entonces no tiene por qué humillar a nadie no tiene por qué desear mal a nadie porque en la medida que usted es bueno en la medida también le regresa lo bueno entonces hoy que estamos transmitiendo ya que dedicamos este programa a Alisei Cantizano que está en Israel y a la comunidad judaica y a todos los alboriños que están en todo el mundo nos agrada de manera especial hacerlo nos agrada ¿por qué nos agrada? bueno porque sabemos que ha sido un esfuerzo de un estilo y un coge y está lo transmitiendo en directo y eso eso no es comida para cualquiera entonces sabemos que sabemos que la pandemia es un sistema es un sistema que está allí es un sistema que tenemos que vencer es un sistema que tenemos que estar unidos que tener el mínimo vital para no salir a la calle lavarse las manos cada media hora yo hoy sí lo pude aplicar cada media hora uno va al baño a lavarse bien las manos a no darle rienda suelta a esas cosas negativas entonces a eso quiero llegar que usted tiene tiene que tener esa confianza de que sucede poder no vendancia no vendancia sea calidad sea bueno recuerde que estamos intentando salir adelante con todos los proyectos haciéndolo de todo corazón entonces usted que nos está sintonizando sabemos sabemos que se puede hacer las cosas bien han llegado hoy el presidente dijo que iban a iban a acercar el duly y los sorbellos en Estados Unidos y está bien nosotros no estamos para pelear con el presidente ni con nadie nosotros queremos que haya paz en el Salvador y que haya trabajo venimos de una habitación bien delicada nos metimos en una colonia pero salimos bien entonces ¿a qué quiere llegar con esto? que es necesario que también se genere fuentes de trabajo porque si no hay fuentes de trabajo el Salvador piensa irse a Estados Unidos y en la medida que haya que haya fuga de recursos humanos el país pierde y pierde mucho ¿en qué pierde mucho? bueno sencillamente en que el recurso humano que tiene la nación se va a otro lugar y allá ya no trabaja de lo que tenía que trabajar acá allá trabaja de otra cosa limpiando baños haciendo mandados recogiendo basura porque las carreras que tienen acá no se las van a homologar como estarían acá lo mismo pasa en Europa entonces la gente se va rebuscando en otros lados y va buscando ¿cómo? ¿cómo? así de que yo en lo particular me siento contento en esta emisión del canal y sabemos sabemos que esto se lo dedicamos a los hijos de Alistair Cantizano a a su señora y a él porque son gente que siempre ha estado pendiente de lo que estamos haciendo y eso es la pura verdad todo lo que hemos venido haciendo también a Dolin Bernal Alguanaco Alegre de Usulotán que está transmitiendo su programa tanta gente buena a tanta gente buena no vale la pena odiar es mejor ser solidario y es mejor dar amor que mandar el odio en la división de las sociedades se pierden cuando hay odio la sociedad deben de ser compactas y a la medida que nosotros tengamos o hagamos esa transformación en la sociedad en esa medida también nosotros vamos a salir ganando todo y esa es la verdad se puede y se puede hacer las cosas bien así que en lo particular vamos a seguir avanzando vamos a seguir luchando y vamos a seguir compartiendo el programa a través de la cuenta de YouTube a la cuenta de Prensa Hispánica a la comunidad judaica en Nueva York en Texas también se le manda un grato saludo a la comunidad de los judaica en El Salvador y a todos los amigos que tenemos el grupo de conocer a todos ellos no nos queda más a la comunidad ortodoxa también le mandamos un grato saludo que son parte importante de estos proyectos en Israel a Benel Yacob también a ustedes que son gente maravillosa con el país que le han ayudado mucho y que le van a seguir ayudando con esta cuestión del COVID estamos con Israel queremos a Israel y queremos al pueblo porque es un pueblo que el sabor tiene que imitar en su digamos en su problema que también tiene problemas pero nosotros queremos 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 y creemos en la solidaridad y en la hermandad y la honestidad del pueblo de Israel así que como repetimos ha sido hoy es el lanzamiento oficial en la noche en el programa de Carreo Pueblo es un espacio destinado para todos los arboríos en cualquier parte del mundo y recordar que en estas en estas cosas se requiere la participación suya y que se una para hacerle frente a todos estos gastos administrativos que conllevan ha sido un esfuerzo de tener 100 megas de internet de ir haciendo cambios transversales y a nosotros si usted quiere apoyarnos puede hacerlo al nombre de Santiago Eduardo y que conllevan y que conllevan la participación por Bodegrand por Western Union para que ustedes puedan hacer la diferencia entonces a que a que queremos hacerlo porque lo queremos hacer bueno porque hay que ser si ya hemos progresado en el canal digital tenemos más de 34 mil personas estamos transmitiendo en una multipartaforma para Europa a la licenciada Angélica Vialta a Sandita Hueso que ya es ciudadana norteamericana a sus hijos a su esposo a la licenciada Angélica Vialta en algún lugar de Europa ella debería ser la embajadora del Salvador en España que le ayudó también al presidente pero bueno cada quien lo interesante es de que aquí estamos nosotros no para para ser genuflexos sino para abrir el corazón y ser gente buena no hipócrita porque eso no va con nosotros queremos ser gente de calidad mundial gente que esté solidaria con los países armados esa es la pura verdad así que yo en lo particular como le digo al mediodía se transmitió también el noticiero de coste B y ahora continuamos con este trabajo es una cosa de un estira y un encoge pero sabemos que si la parte técnica que es muy hacendoso cuando puede trabajar hasta que logra se ha logrado el cometido pero en la medida que no se caiga en esa medida vamos a seguir avanzando horas y horas de trabajo para hacerlo simultáneamente como que fuera televisión análogo pero hoy no es análogo es televisión digital con impacto para todos los salvareños en Australia en España en todos los países del mundo a todos los que están en en Palma de Mallorca en Baleares en la frontera en Perú en Nueva York en Washington a todos a todos ustedes hace una cosa más que interesante y ahora cuando uno se mira acá y como se mira la calidad a 700 y algo de pinceles con una resolución así hombre no tenemos más que dar las gracias a todos ustedes nosotros en lo particular creemos que si usted se anuncia con nosotros la idea es que al anunciarse con nosotros podamos tener no solo programas sino que tengamos diferentes programas para hacerlos en el mundo hoy se está pasando con Torrojo Radio se transmite con Torrojo Radio se transmite con Torrojo Radio se transmite se transmite de Controjo Radio a través de prensa hispánica uniendo las naciones con las comunicaciones en este lanzamiento oficial para el mundo entero donde queremos llegarle a 3 millones de salvadoreños que nos permiten venir y estar con ustedes a eso queremos llegar a eso queremos llegar si usted nos permite que nosotros vengamos y avancemos y estemos en sintonía de esto le garantizo que el canal digital que también se ha logrado que tenga que tenga su página que tenga su página web cuyo sitio es www.econopublictvnewschannel.com con la radio Torrojo adentro un esfuerzo hecho en realidad que tiene tenía que pasar pero aquí solo el altísimo solo el Padre Celestial ha estado con nosotros así que le pedimos de corazón que usted se une que usted se identifique con nosotros si usted no nos conocía yo soy Eduardo Beltrán más conocido como el diputado del pueblo es candidato a diputado con el PSN corriendo también por la diputación en el 2018 y también en el 2021 la política mía está basada en la honestidad y en la transparencia y en la solidaridad como compatriota así que en la medida que usted quiera que usted se una y en esa medida podemos avanzar podemos avanzar y podemos desarrollar el concepto de nación una nación más justa más humana más incluyente que nos llene las expectativas a todos los arboreños nosotros nosotros tenemos la peculiaridad que no peleamos con nadie la filosofía de nosotros es ser unidos y queremos regresar al país todas las todas las cosas buenas que nos ha dado mucha gente pero para que eso pase es necesario también que ustedes como ciudadanos nos permita venir nos permita llegar nos permita hacer la diferencia esa es la pura verdad si usted nos ayuda nosotros queremos hacer las cosas bien como repetimos hacemos este llamado para que usted nos dé el apoyo queremos poner bonitas las instalaciones queremos queremos hacer las cosas bien queremos hacer las cosas más que bien y en la medida que usted quiera que se haga en esa medida vamos vamos a salir adelante así de que era 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 un un sueño una cosa difícil y que no se podía porque no se podía hacer no se podía hacer nada y en ese sentido básicamente no es más no es más que dar las gracias a esa gente linda que siempre ha estado identificando identificándose con nosotros así que repetimos en la medida que usted nos permita avanzar en esa medida vamos vamos a ganar todos si usted quiere que las cosas cambien cambie usted cuide su salud son tiempos difíciles pero también aprenda aprenda a respetar para ser respetados y nosotros cuidamos eso porque en las redes sociales ustedes hacen 99 cosas buenas hacen 99 cosas buenas y no se van a ver pero hace una mala y se lo acabó el facebook entonces a eso queremos llegar que nosotros tenemos la necesidad de ser bien cabal bien respetuosos con ustedes y no solamente de fachada no solo no solo encima sino que de corazón a corazón de salvadoreño a salvadoreño de hermano a hermano y eso es lo que queríamos lograr ya los noticieros que se van a hacer como se tenía planificado se van a hacer por eso que ahora en el programa de cara al pueblo un espacio destinado para estar con ustedes es así el martes y jueves que le corresponde a los salvadoreños con contacto cucateco es eso mañana en historias más contadas ya es un programa especial para ustedes y el día domingo también tenemos un resumen dominical donde cuentas claras y amistades largas queremos tener estos programas de educación cultural generando una conciencia social con una transparencia sin que no sin que tenga paragón así que estamos transmitiendo en vivo con ustedes para los diferentes países del mundo no nos queda más que darle las gracias a todos ustedes aquellos grupos que están en whatsapp también como decimos esto se lo dedicamos a alexei cantizano que se encuentra en europa y que también a la familia así que a la familia de él y a que son gente maravillosa gente que nos han venido dando la mano y que hemos podido sentir la presencia de ellos con su gran corazón con su gran bondad así que no nos queda mucho más que ir cerrando el programa y sobre todo de quedarnos un poquito más que nos están pidiendo que nos quedemos un poquito más y no hay problema director le quería hacer un favor para decir cómo lograr interactuar entre a youtube el video que lo que le me dice se lo pongo y vamos a probar el chat bueno me está diciendo la dirección del programa que si usted quiere interactuar con el chat vamos a tratar de interactuar con el chat esa es una de las innovaciones que se ha hecho o que él está haciendo está trabajando en esto pero miren todas las cosas que hemos logrado y es necesario que lo hagamos porque también queremos queremos que usted tenga una participación conmigo que haya esa comunicación y ese es intercambio de de iniciativas aquí está el chat como partido cívico patriótico creo que va a aparecer entonces estamos llegando en el chat del partido cívico patriótico ahí nos puede seguir ahí nos puede seguir la idea de nosotros en verdad en vez de decir esa palabra la iniciativa de nosotros es tener una participación con el partido cívico patriótico que tenemos la necesidad de construir un partido independiente al servicio a la gente con 70 mil personas de las cuales tenemos estatutos tenemos la página web que la página web es el www.partidocivicopatriótico.org lamentablemente en el facebook nos ambularon pero nosotros tenemos esa peculiaridad que no somos resentidos sociales no peleamos con nadie lejos de eso bajamos la cabeza y seguimos trabajando imagínense así como el pueblo de Israel que nunca se dio por vencido cuántos años estuvo el pueblo de Israel hasta que encontró 40 años en el desierto así de que por eso es que nosotros admiramos al pueblo de Israel al final de cuentas yo siempre me he sentido identificado con el pueblo de Israel y no quiero entrar en otras cosas pero no sé por qué desde niño yo siempre he tenido sueños grandes y todas las